Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, María Camila. Hola, Nicole. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Samuel. Buenos días, Sara, Sofía. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Lucy. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, André. Buenos días. Bueno, chicos. Entonces, vamos a empezar. Bienvenidos a su clase de ciencias naturales. primero que todo y como siempre lo hacemos y es nuestra costumbre vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día de vida por permitirnos compartir con nuestros papitos por tener una casita, un techo, una comida por estar juntos siempre pidiéndole a Dios que podamos volver muy pronto al colegio podamos volverlos a reunir y podamos hacer las cosas que cotidianamente hacíamos en nuestro salón de clases entonces vamos a hacer la oración de Jesúsito de mi vida ustedes allá y yo acá, cada uno en su mente Jesúsito de mi vida, eres niño como yo por eso te quiero tanto que te doy mi corazón tómalo, guárdalo tuyo es mío no y dame tu santa bendición bueno chicos comenzamos y vamos mientras que les voy compartiendo la pantalla la clase pasada vimos vimos que las partes de la planta y las partes de la de la flor cierto que son muy importantes para nuestra vida y hoy vamos a ver un tema muy bonito que se llaman los animales y su hábitat entonces comienza así los animales y su hábitat el hábitat de los animales bueno los animales viven en distintos ambientes que se llaman hábitat ¿qué serán los hábitat? pues lo mismo que dice ahí son los diferentes ambientes por donde ellos en donde ellos habitualmente están viviendo por ejemplo los hábitat de los animales pueden ser terrestres como el caballito que viven en la tierra acuáticos como estos peces y este tiburón que vemos aquí pues que viven en el agua pero aquí tenemos una pues los animales acuáticos pueden vivir en agua dulce o en agua salada cierto en agua dulce como los lagos los ríos y en agua salada como el mar cierto ¿será que un tiburón puede vivir en un lago? ustedes que creen así que les hago esa pregunta y los animales aéreos pues que viven en el aire cierto que pueden volar algunos animales aéreos también pueden ser terrestres porque también pueden estar en la tierra cierto bueno ¿qué son los animales terrestres? son aquellos que viven en la tierra y se desplazan caminando corriendo o arrastrándose entonces por ejemplo ¿será que la serpiente corre? no cierto porque no tiene pies la serpiente se arrastra ¿cierto? ella se arrastra el elefante camina o corre cierto él se desplaza caminando corriendo lo mismo que el elefante lo mismo que la jirafa y lo mismo que el monito los animales acuáticos son aquellos que viven en el agua de ríos mares lagos charcos y océanos ¿cierto? entonces por ejemplo aquí como este delfín como esta tortuga marina claro que hay tortugas terrestres que viven en la tierra y hay tortugas marinas que están adecuadas para que vivan en la en el mar en el océano bueno los animales aéreos entonces los animales aéreos son aquellos que tienen la capacidad de volar o desplazarse por el aire como por ejemplo la mariposa las abejas esta mosquita el colibrí ahora vamos a ver un video muy bonito vamos a ver esperen a ver qué fue lo que pasó esperen un segundo porque no sé no le aparece el video a ustedes ya lo voy a devolver listo entonces bueno les voy a leer lo que dice acá los animales aéreos son aquellos que tienen la capacidad de volar o desplazarse por los aires son animales aéreos principalmente las aves y los insectos de lo que les estaba hablando ahorita vamos a seguir en la semana y los insectos se le ha se le ha el insecto se le ha o desplazarse y los insectos los insectos se le ha a los insectos que no Y como les decía, los animales acuáticos son aquellos que tienen como medio de vida el agua, ya sea dulce, los ríos, los lagos o salada, los mares, los océanos, fuera de este medio no pueden sobrevivir. O sea, los animales acuáticos, si se salen del agua, se mueren, ¿cierto? Ese es el único medio donde ellos pueden vivir. Y los animales terrestres son aquellos que tienen como medio la vida en la tierra, ¿cierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, espero les haya gustado. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a volver a nuestra presentación. ¿Ya ven la pantalla? No, esperen un segundo. Bueno, entonces, como vimos en el video chicos, ¿cierto? Y como les decía la explicación, hay animales acuáticos, terrestres y aéreos. Entonces, vamos a ver quién puso mucha atención. Entonces, vamos a empezar con las preguntas y vamos a empezar con Karen Daniela. Hola Karen, buenos días, ¿cuáles son los animales terrestres en donde viven? En la tierra. En la tierra, muy bien. Y dame un ejemplo de un animal terrestre. Un león. Un león, muy bien Karen. Y imagínense, ¿será que un león, Karen, puede vivir en el bosque? ¿Será que si vamos a un bosque nos encontramos a un león? ¿Dónde vivirán esos leones? ¿Tú qué crees? ¿Que viven en los bosques? No. Los leones no pueden vivir en el bosque porque es un animal salvaje. Los leones viven en la selva. Bueno, ¿listo? Muy bien Karen. Ahora, vamos a Martín. Martín, prende tu cámara, por favor. ¿Está bien acá? Martín. Eso, Martín. Muy bien. Entonces, Martín, ya te voy a habilitar el micrófono. Listo, Martín. Los animales acuáticos, ¿dónde viven, Martín? El, 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 el agua. En el agua, muy bien. Y dame un ejemplo de un animal acuático. ¿Qué animal es acuático? El pulpo. El pulpo, muy bien. ¿Y tú sabes cuántos brazos tiene el pulpo? ¿Cuántos tiene Liliana, profe? Dos. Tres. Tres. ¿Tres? ¿Será que tiene tres bracitos el pulpo? ¿Cuántos tendrá? A ver, vamos a preguntarle a otro compañero. ¡Ocho! Ah, muy bien, ocho, ocho. Muy bien, Martín. ¿Y será que un pulpo puede sobrevivir en la Tierra? ¿Qué pasa si un pulpo se va para la Tierra? No. ¿Qué le pasa? No puede sobrevivir. ¿Dime? No, no puede. No puede, ¿cierto? Se muere, ¿cierto? Sí. Muy bien, Martín. Y ahora vamos con Sara, con nuestra compañerita Sara Sofía. Hola, Sara. Hola. Bueno, mi amor. Hola, ¿qué es? Los animales, nos faltan uno, los animales aéreos. ¿Dónde viven los animales aéreos, Sara? En el cielo. En el aire, muy bien. ¿Y un animal aéreo cuál es? Los pájaros, las mariposas. Los pájaros, las mariposas. Muy bien, Sarita. Muy bien, estuvieron muy atentos a ese video. Entonces, ahora vamos a mirar. Ah, bueno, les iba a contar antes de mostrarles las actividades. Entonces, cuando le hice la pregunta a Karen, los animales pueden vivir, tienen diferentes hábitats, claro, ¿cierto? Unos son acuáticos, otros son terrestres, otros son aéreos, ¿cierto? Pero no todos los animales pueden vivir en un mismo sitio, ¿cierto? Por ejemplo, los perritos, los gaticos, esos animales son domésticos, ¿cierto? Hay animales salvajes, como el león, ¿cierto? Como el elefante. ¿Será que yo puedo tener un elefante en mi casa? No, ¿cierto? No, es imposible vivir. ¿Cómo lo meto a mi casa? Primero no me cabe, ¿cierto? Porque es un animal muy grande. Y hay animales que viven en la selva, otros que viven en el bosque, ¿cierto? Otros que viven en los lagos. Tienen diferentes sitios donde vivir y donde aprender a sobrevivir según sus necesidades, ¿cierto? Recuerden que nosotros ya vimos los animales que son carnívoros, herbívoros, ¿cierto? Que los carnívoros comen carne, que los herbívoros comen plantas, ¿cierto? Y que los omnívoros comen carne y comen plantas, ¿cierto? Ya lo habíamos visto en las clases pasadas. Entonces, la tareita es muy fácil. Van a hacer lo siguiente. En sus cuadernos, ¿cierto? Van a hacer lo siguiente. En el cuaderno, bueno, lo primero que van a hacer en el cuaderno, escribirlo de la diapositiva número 3, 4, 5 y 6. Luego de que hagan eso, van a dibujar un animal según cada hábitat. Entonces, por ejemplo, en el terrestre, van a dibujar un animal terrestre. El que ustedes quieran, el que más les guste, ¿listo? En el acuático, van a dibujar el animal acuático que más les guste, ¿cierto? Y en el aéreo, van a dibujar un animalito aéreo, el que más les guste, ¿listo? Luego, después de que hagan eso, en el cuaderno van a realizar una clasificación de los animales según su hábitat. Entonces, van a dibujar esta tablita que yo tengo aquí, ¿cierto? La van a dibujar en su cuaderno. Acuérdense que nosotros ya sabemos usar la regla, o sea, que podemos dibujar esa tablita con nuestra regla, ¿listo? Y ahí vamos afianzando el uso de la regla. Bueno, entonces van a colocar animal, van a colocar si es terrestre, si es acuático, si es aéreo. Entonces, yo les doy una lista acá. Entonces, por ejemplo, el pulpo, van a marcar con una X. Si el pulpo es terrestre, lo marcan con una X. Ahí se me pasó. Si el pulpo es aéreo, pues lo marcan. O si es acuático, pues marcan. Y así sucesivamente con los otros. Ya volvemos acá. Listo. La guacamaya, si es terrestre, si es acuática o si es aérea. Y así sucesivamente con los otros caballitos de mar, la cebra y el águila. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si tengan preguntas. Alcen la mano o pongan su dedito arriba ahí en la pantalla. ¿Alguna pregunta? Muy bien, Luciana, dedito arriba. Josep también, dedito arriba. Muy bien, Sara, Sofía, dedito arriba. ¿Nicol, tienes una pregunta? ¿No? Bien. Dana Salomé, Juan Esteba, muy bien. Joel, muy bien. Bueno. ¿Los que tienen cámara apagada, todo bien? No los veo. Prendan las cámaras, por favor. Bueno, chicos. María Camila, ¿todo bien? Bueno, chicos. Entonces, espero que hayan entendido, hayamos aprendido algo muy bonito. Los espero en clase de emprendimiento a las 3 de la tarde. Bueno, nos vemos. Les voy a activar los micrófonos para que se puedan despedir. A ver. Listo. Chao, chicos, juiciosos. Nos vemos más tarde. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, André. Chao. 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 Thank you. Thank you. All right. There we go. Gracias.